A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ropa puede verse en la sequía ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si mueve una piedra, se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si así es la vida ¿Y para qué? 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 Si mueve una piedra, se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si mueve una piedra, se olvida ¿Y para qué? 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 ¿Y para